Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una semana más a su programa Puerta Grande a través de Fuego TV Como todas las semanas trayéndole la información más importante del mundo taurino En el programa del día de hoy vamos a desarrollar dos temas que han significado de alguna manera la noticia de la semana Nos estamos refiriendo la posibilidad de que se coloque una placa que no ha sido bien recibida por los taurinos Y también lo que ha sucedido en la reunión municipal en Cutervo Y también tenemos como invitado a dos matadores de toros El peruano Ángel Jiménez y el español José Manuel Que mañana estarán alternando mano a mano en la Plaza Torocuna Martín, bienvenido una semana más a Puerta Grande por Fuego TV Hola Carlos, es un gusto nuevamente reiterarles a todos ustedes amigos La bienvenida a Puerta Grande, su programa taurino semanal En efecto, tenemos dos noticias importantes que se han dado en esta semana Como es el intento de la Municipalidad de Lima por instalar, interveniendo uno de los machones tradicionales De la Plaza de Toros de Hacho, que es un monumento histórico Con una placa alusiva Exacervando la vanidad de los políticos Colocando solamente los nombres de un alcalde En este caso el metropolitano Y de los presidentes, tanto salientes como entrantes de la beneficencia Vaya despropósito que vamos a comentar seguidamente Y luego de ello, pues indudablemente nuestra presencia en lo que ha significado La adjudicación de la Feria San Juan Bautista de Cutervo Para este año allá, nada menos que en Cutervo Bueno Martín, sin duda alguna Estas han sido las dos noticias de la semana La pretensión del alcalde de Alrimac En ese despropósito, como tú bien lo has mencionado Y lo que ha significado Porque constituyó el interés de muchos aficionados y empresarios increíbles Que ahora ya tengan interés por nuestras ferias Y eso también es importante Y en una feria de la calidad de Cutervo Que no se habían dado toros en estos dos últimos años Entonces empezamos con el primer tema Martín Indudablemente que es muy importante Pero antes Carlos, permíteme por favor Saludar a dos amigos y grandes aficionados taurinos Como son Senaida Carrasco y José Fernández Que envían saludos para Puerta Grande Y están en la sintonía alentándonos Y lo cual nosotros agradecemos sobremanera Un saludo cariñoso para ustedes Senaida y Pepe Carrasco Y Pepe Fernández, perdón Muchas gracias Bueno, eso es cierto Martín Seguimos recibiendo a través de correos electrónicos Llamadas telefónicas A través del Facebook Saludos Y eso pues nos alienta Amigos de Puerta Grande A seguir superándonos cada día Pero vamos al toro Empecemos haciendo quizás una cronología Del porqué de esa pretensión del alcalde de Lima Hace dos años A raíz que se inicia pues La pandemia en Lima Él consiguió poner temporalmente Un albergue en la plaza de Toros de Hacho Que se llamó la Casa de Todos Es cierto Se albergó algunos indigentes Pero luego nos hemos enterado Que en realidad era muy difícil Martín ingresar Solamente ellos tamizaban Y tenían preferencias por uno Y los indigentes seguían viviendo en Lima En los alrededores, en las calles de Lima Entonces el alcalde en ese momento Cuando la Asociación Cultural Taurina del Perú Protestó Incluso existe una demanda judicial Contra él y sus regidores Pues él dijo que Hacho No se debería seguir usando para toros Esa fue la razón Él se manifestó públicamente En todos los medios Incluso llamó a los taurinos De pocos sensibles e inhumanos Y ahora increíble Martín Que quiera en ese lugar que él detesta Y que no está de acuerdo Pretenda perennizar su nombre Entendiendo que en la plaza de toros Las únicas placas que existen son Para sus actores, ganaderos, matadores Banderilleros, peñas taurinas Pero no para un político Nunca existía o existe actualmente Una placa para ningún político Entonces eso nos parece pues que los taurinos Tenemos que levantar la voz Como ya lo ha hecho La Asociación Cultural Taurina del Perú Que ha dirigido una carta Al presidente de la Beneficencia de Lima Y al Ministerio de Cultura Para que impidan pues esta colocación Que sería pues una provocación A los taurinos del Perú Sí, nosotros aquí nos vamos a jugar el tipo Porque no tenemos compromisos Absolutamente con nadie Y si bien es cierto En un primer momento Cuando esta iniciativa se gestó Y se organizó Y finalmente se ejecutó Muchos caímos en cuenta De buena fe Y debo incluirme también Por supuesto Pensando de que debería No debería ser contraproducente Alguna acción en contra De lo que estaban planeando hacer Pero luego Habida cuenta de los hechos Nos hemos dado cuenta Que esto ha sido pues Una estrategia política Una argucia política La utilización de la imagen De la Plaza de Hacho Para fines políticos deleznables Entonces No es que ahora estemos pensando Diferentes señores No, es a la luz de los hechos Y como se han desarrollado Las circunstancias A lo largo de todo este proceso De pandemia Durante los dos últimos años No es cierto Es clara Las intenciones políticas De esta gente Que ahora administra la ciudad Y que pues Indudablemente Nosotros no podemos permitir En este despropósito mayor Sumo despropósito Que se quiere Perpetrar En la Plaza de Toros de Hacho Interviniendo Un monumento histórico Claro Dirán Y como hace dos años No protestaron No pitearon Estamos dando las explicaciones El caso que ya En nuestros programas anteriores También de la temporada anterior Lo hemos dicho Pero en este caso específico Te cuento un detalle Carlos Este Me comuniqué Directamente Al nombre de Puerta Grande Con el señor Luis Iturri Que ha sido De alguna manera Mencionado Pero mencionado En buen sentido No mencionado De mala fe Como se podría suponer El señor Iturri Me ha ratificado Y estoy en condiciones De decirlo Que él rechazó Hacerse cargo De la instalación De la placa Si bien es cierto Él tiene un contrato Con la municipalidad Para algunos temas De las calles aledañas Del centro histórico Etcétera Pero que Él al ver De qué se trataba Y ver sobre todo El texto Y las características De la placa Que se pretendía instalar O se pretende instalar Él ha denegado Hacerlo Por cuenta de ellos De casa Iturri Porque quiere salvaguardar Su nombre Y porque como taurino Le parece que eso Es un despropósito Imagínate que dentro De las especificaciones técnicas Para la instalación De la placa La municipalidad A través de su área específica Consideraba que se debería Implantar Una base metálica Dentro del machón Y sobre eso Poner Este La Los azulejos Que preparan Cerámica Iturri ¿No es cierto? Entonces Eso indudablemente En cualquier momento Se venía abajo Por Por inercia O Por algún Algún Este De manos De algún Aficionado Iracundo Que con toda razón Podría Podría Tirárselo abajo Carlos Porque eso es un despropósito Y han habido ya casos Anteriores En la historia De la plaza De la plaza De toros de Hach Y En segundo lugar Los nombres Que aparecían en la placa Según el diseño El logotipo De casa de todos El nombre Del señor alcalde Provincial de Lima Y Los nombres Como ya lo dije En la introducción De los presidentes De la beneficencia Pública de Lima Tanto el saliente El señor Ackerman Como el entrante Que no recuerdo Su nombre en ese momento Entonces Imagínense Puedes prestar La plaza de Hach Para esos despropósitos Para esa Este Ensayo de vanidad ¿No? Esacervado De un político Pues totalmente Deslenable Como ya lo dijimos Carlos Bueno amigos Desde Puerta Grande Al igual que la Asociación Cultural Taurina del Perú Y estoy seguro Que muchos taurinos Muchas peñas Están Protestando Están dirigiéndose Tanto Al presidente De la beneficencia Que tenemos acá Su nombre Martín El señor Jacobo Fernando Ruiz Martínez Y al Ministro De Cultura Para Poder Impedir Pues la colocación De esta placa Volvemos a decir Solamente Se perennizan Personajes Y actores Taurinos No entiendo Como el alcalde En un lugar Que desprecia Quiera perennizar Será porque sus amigos Pues De su distrito O amigo Quieren que vean Su placa Aunque él no le guste Eso pues No lo vamos a aceptar Martín Y estaremos luchando Martín Otro tema Que ha sido Pues Este De la semana Y por eso Que Puerta Grande A través de tu persona Toros en el mundo Pudo estar En vivo Y en directo Presente En la Calurosa Y amigable Ciudad de Cutervo Cuéntanos un poco Cómo fue Esta reunión En la que ya tenemos También Un flamante Empresario Que llevará A cabo La feria De San Juan Bautista En junio de este año Indudablemente Ante la expectativa Que ha concitado Pues la convocatoria Hecha por la municipalidad Para adjudicar La feria San Juan Bautista De Cutervo De este año Pues Carlos Como tú lo has dicho Al principio Se presentaron Se presentaron Varias propuestas Muy interesantes Cinco propuestas En total Y eso demuestra Pues el interés Y la expectativa Que ha generado Pues esta convocatoria Fueron Una empresa Formal y constituida Como es la esperanza Y gestores taurinos Como Seda y Oro Consorcio Hermanos Correa Tauro Imperio Y el señor Guillermo Caro Descalificado Tauro Imperio Al final Por no haberse presentado Bueno Como ya se sabe El ganador De esta lida Ha sido El consorcio Conformado Por el ganadero Henry Caballero Y los hermanos Correa De España ¿No? Todas las propuestas Fueron sustentadas Y expuestas Y luego Se pasó A un acto Público De votación Con la modalidad De mano alzada ¿No? El resultado Ha sido Henry Caballero En manos Correa 20 votos La esperanza Y el consorcio Cese Toros 16 votos Guillermo Caro 11 votos Ceda y Oro 2 votos ¿No? Esto ha sido Pues dentro De un ambiente Si se quiere Carlos En algún momento Este Tenso Pero Hay que entender De que En toda LID En toda competencia Pues los postores Esgrimen Todas sus herramientas Todas sus Armas Como se dice Y eso Pues es del manejo Común En este tipo De eventos ¿No es cierto? Nosotros Si vimos Y eso Lo tengo que decir Más allá Ya del resultado Del cual No vamos a objetar Y si no vamos a apoyar Decididamente Pues la realización Y el éxito De la Feria San Juan Bautista de Cutervo No solamente No solamente Por respeto A su afición A su feria Y a su tradicionalidad Sino Para que Engrandezca Todo el panorama Taurino nacional Con una feria Importante Que sea a su vez También Atractiva Para los Matadores Que vengan de fuera Y que son del gusto Del aficionado Local y nacional Finalmente La finalidad De cada feria Es que sea exitosa Y que satisfaga Las expectativas Del espectador Que es el que paga Y solventa Los espectáculos Pero hay que decir Carlos Que si yo he notado Que cuando hablamos De hacer las cosas bien Y por la verdad Por delante Pues dejemos Dejemos Que esto sea Una práctica Que se ponga En ejecución ¿No es cierto? No puede ser posible Pues de que Haya gente Que no está Vinculada a Cutervo Y esté votando O miembros De las De las Agrupaciones Que postulan También estén votando Bueno Eso Es como un comentario Aparte Y en nada Como digo Este Nos hace variar Ya los resultados Y le damos La enhorabuena En este caso Al consorcio De Don Henry Caballero Y de los hermanos Correa Y que la feria Vaya en alto Y sea exitosa Bueno Martín Importante Tu presencia Porque has Sido testigo Presencial De esta puja Y vuelvo a repetir Eso es importante Ojalá todas las ferias Pudieran Concentrar este interés De organizar Con empresas serias En realidad Yo no tengo Objeción Con ninguna De las empresas Incluso hasta La que no se presentó Pero también Para completar Porque entiendo Que tú También dentro De tu De tu trabajo Como periodista Enviado por Puerta Grande Y Toros en el Mundo Y otros medios Que también tú manejas En forma personal Quiero Completar esta Información Por lo menos Lo que ha salido Que Este Esta empresa Ganadora Está O ha ofrecido La presencia De los matadores Peruanos Juan Carlos Cuba Luis López Los españoles Curro Díaz Daniel Luque Ángel Puerta Y el venezolano Jesús Enrique Colombo Además De ofrecer Una corrida El 14 de agosto Con todos Los fondos Que se recauden A beneficio De la iglesia Matriz De Cutervo Importante Pues Este La oferta De este consorcio Conformado Por los hermanos Correa Y por el ganadero Peruano Henry Caballero Tenemos imágenes Que conste De que se han Aceptado las propuestas Se pasó a la votación Y ha quedado pendiente Pues la entrega documentaria Que sustente justamente La propuesta Lo cual seguramente En los siguientes días Se va a realizar Martín Que nos has traído En imágenes Tenemos imágenes Un resumen De precisamente Lo que ha sido Este acto público Convocado por la Municipalidad de Cutervo Y con secuencias De la votación Y declaraciones Tanto del señor Alcalde Como del ganador Don Henry Caballero Vamos con ese video Enseguida amigos Volvemos luego de ello Con Puerta Grande Sin embargo Como municipalidad Como representante De este pueblo Nosotros no estamos En condiciones De apoyar Con dinero Con presupuesto Será De acuerdo a las posibilidades De cada funcionario Regidor Porque en dos mil Once Dos mil catorce Teníamos catorce millones De canos mineros Ahora tenemos Millón y medio Por ahí es una causa De no poder Apoyar Porque tenemos Demasiadas necesidades En los propios barrios Ni siquiera podemos Mejorar Algunas calles Como afirmado Y me estoy de acuerdo A por favor A ningún A ningún Empresa Con Sobre ese Económico A pedir A pedir A ustedes Cito al profesor Carlos Piedra Vamos a Realizar la votación A mano alzada Según la mesa De honor El que vota Una vez Que no repite el voto ¿Correcto? Que no repite el voto Y van a recalcar Que la empresa ganadora En esta tarde Al momento de firmar El contrato Que será en los próximos días Si o si Tendrá que firmar Su carta de fianza Con la municipalidad ¿Muy bien? Si Las ciudades Nos van a ayudar Y van a quedar En el ámbito Muy bien En momentos Especiales Transmitiendo Desde El salón de actos De la municipalidad Provisual de Cutero Martín Campos Para Puerta Grande Toros En el mundo Toros con el toro Y por supuesto Para todos los asesorados A la voz de tres Levantamos la mano Dos Tres Dos Muy bien Dos Muy bien Continuamos Con La empresa La esperanza La voz de tres Dos Tres Mantenga la mano avanzada Por favor Por favor Que se vea El último A ver ¿Cuánto es la mano? ¿Cuánto es la mano? Uno, dos, tres Un, siete, dos, tres Tres, dos, tres Tres, dos, tres Tres, catorce, quince Dieciséis Dieciséis Sí, ¿no? 16. ¿Sí? ¿Se conformen? Muy bien. 16 entonces para la empresa de Esperanza. Continuamos con la votación a la empresa del señor Guillermo Caro Castillo. A la voz de tres. Dos, tres. Sí. Vamos. Doce, ¿no? La mantenga la mano, por favor. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce y cae solo. Once, doce. Trece. Ah, la señora. Muy bien. Trece. Muy bien. Trece. Trece. Y culminamos con, por favor, la que levantó la mano ya, no lo vuelva a hacer. Con la votación a la empresa Hermanos Correjas. A la voz de tres. Dos, tres. Contamos. Levanten bien la mano, por favor, para ver vos. Gracias. 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 Diecisiete, ¿no? A ver, por favor, mantenga la mano, porque no lo vemos desde aquí. Uno, dos, tres. Si es que están, los que están atrás, no nos alcanzamos a ver, por favor, se podría poner bien. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, ¿no? Joven, por favor, una exigencia, una observación. Esta convocatoria que ha concitado gran expectativa y de hecho se han presentado cinco propuestas, ¿es un signo de que la Feria de Cutervo realza realmente ahora luego de la pandemia y apunta a ser una feria exitosa? Siempre nosotros desde el 2014 lo hemos hecho esta fiesta, yo soy el presidente de la Ciudad de Comerciales y Transportistas, lo hemos hecho 2011 al 2013, ¿no? Hemos tratado de elevar la categoría que ha venido de menos a más, claro, con el apoyo de las empresas, de los amigos aficionados a esta festividad y siempre los contribuyen unidos para lograr el objetivo. Y el 2019, ustedes sabrán de que me trae todos los de España y se ha tratado de elevar la categoría. Esperamos de que los empresarios hoy presentes traten de mantenerlo o elevado más, toda vez que es una fiesta internacional que todos los cutervinos lo hemos logrado de mantener estos tiempos, de mantenerlo, como se puede decir, muy exitoso. Muchas gracias, señor alcalde, y éxitos para esta gestión y para la feria San Juan Bautista de Cutero. A ustedes también la bienvenida y esperamos que se sientan cómodos acá en la tierra de Lucán. Nada más que hacerles conocer que las actividades sociales y culturales, religiosas, tienen que presentar el comité de la iglesia que están construyendo para que nosotros evaluar en consejo y darles todas estas actividades a ellos. Es decir, la empresa... Bien, como decíamos, nos encontramos con el empresario Henry Caballero, quien ha sido el designado para organizar la feria San Juan Bautista de Cutervo. En primer momento, en conagüena, Henry. Gracias, Martín. Gracias por eso. Gracias a toda la afición taurina por confiar en nosotros. ¿Cómo se va a asumir este reto de parte tuya y de tus socios? De manera empresarial y personal, nosotros ya tenemos experiencia porque hemos apoyado el 2019 en la realización, en algunos trámites de la realización de la feria y de la misma manera y mejorando los estándares, vamos a tratar de hacer, de tratar de lograr hacer con el apoyo de todos los cutrevinos la mejor feria del Perú que Cutermo merece. El hecho de tus propuestas que las has presentado aquí y las has explicado detalladamente, pues marca un compromiso y una responsabilidad enorme. ¿Qué capacidad tiene tu consorcio para, indudablemente, hacerse cargo de una feria tan importante? La capacidad económica la tenemos. ¿Organizativa? También la tenemos. Definitivamente que vamos a tener que contar con organizaciones de Cutervo para poder realizarla y que salga todo un éxito al 100%. Con los torredos que se ha mencionado, ya tenemos apalabrados la participación de ellos en esta feria de Cutervo y ahora que ya tenemos la buena pro por parte de la afición cutervina, pues vamos a concretar todo al 100%. Bueno, el éxito entonces para Cutervo y San Juan Bautista de Cutervo del año 2022 en manos después de la organización de que encabeza don Henry Caballero. Enhorabuena, Henry. Muy amable. Gracias por la entrevista. A ti. Bien, amigos, entonces retornamos con Puerta Grande. Aquí contando con la presencia de los matadores de toros Ángel Jiménez y José Manuel. Bienvenidos a Puerta Grande. Es un placer tenerlos a ambos aquí en su casa. Gracias, Martín. Gracias, don Carlos, por la invitación. Don Carlos Castillo. Bueno, voy a empezar esta entrevista mañana. Tanto el matador español José Manuel y el peruano Ángel Jiménez estarán sosteniendo una corrida mano a mano en la plaza de toros Torocuna. Entonces, por antigüedad, voy a preguntarle al matador Ángel Jiménez. Lo he visto a través de las redes que están entrenando fuerte. Hay amistad, pero creo que la rivalidad se dará en el ruedo. ¿Y cómo asumes esta corrida que es Lima? De todas maneras va a haber mucha prensa, taurina, van a haber algunos aficionados que van a Hacho y es una corrida importante. ¿Cómo asumes esta corrida? Pues, don Carlos, con mucha responsabilidad e ilusionado también porque es uno de los paseos más importantes de esta temporada, de lo que va en mí, es en Lima y aquí mentalizados con el matador José Manuel, compañero, amigo mío, pero también hasta aquí nomás porque en la plaza ya es mi contrincante. Bueno, y continúe con el matador José Manuel que hará su estreno no solamente en el Perú, sino en América. Quisiera que empiece contándonos quién es José Manuel, cuál es brevemente su trayectoria, dónde tomó la alternativa y estoy seguro que mañana la afición va a esperar mucho de usted también en este mano a mano. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, José Manuel es un torero, creo que no me gusta mucho tampoco describirme como torero lo que es fuera de las plazas, me gusta que la gente sea la que tenga su propio criterio. Y bueno, yo tomé la alternativa el año pasado en los Navarro Morales, en un pueblo de Toledo, con Calita y José Herrero de testigo. Y bueno, la verdad que mi presentación aquí en el Perú para mí es muy importante, con mucha ilusión vengo y bueno, y con mi compañero Ángel Jiménez esperemos dar una tarde importante. Matador, en principio damos la cortesía de preguntarle, antes luego voy a continuar con su compañero Ángel Jiménez, que ya es un conocido de la casa acá en Porta Grande. Pero le reitero la bienvenida al territorio peruano y precisamente sobre eso quiero preguntarle qué es lo que conoce del Perú taurino, los compañeros, ustedes de la zona de Murcia, tenemos acá un torero importante que se ha fincado como Emilio Cerna y seguramente que han conversado algo en algún momento o con otros como Octavio Chacón, bueno, Paco Ramos, David Estevi y tantos otros de su tierra que han venido por acá, me refiero de España. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de estar hablando con ellos y bueno, lo que más me asombra de aquí del Perú es con la pasión que se vive el toro y con la ilusión y la entrega que le dan a los matadores. Y bueno, el clima de aquí es sensacional y algunas comidas que he tenido la suerte de poder probarlas también son comidas muy lindas. Bueno, de momento mañana no va a fastidiar el viento porque acá no hay esa ventisca que hay en otras partes, lo hemos visto y lo hemos padecido también en fallas recientemente. Lima efectivamente es un clima templado, nunca llueve, matador, así que de ese lado usted pierda cuidado. Mañana al toro y a demostrar lo que usted puede ofrecer a la afición limeña. Sí, la verdad es que como te he comentado antes, vengo con mucha disposición, con muchas ganas, mucha ilusión y bueno, y espero que la gente pueda quedar muy contenta y puedan salir muchos contratos más. De momento sabemos que tiene otra actuación también ya firmada. Brevemente si se puede adelantar esto o vamos paso a paso. Sí, vamos a ir paso a paso. Primero vamos a hacer la presentación mañana y ya después de ahí iremos dando noticias y cosas. Perfecto, toda la suerte del mundo para mañana y en toda locura. Ángel Jiménez, matador nacional, desde esa alternativa en Coracora pues ha pasado mucha agua por el río y ¿cómo son los ánimos para afrontar esta nueva temporada matador? Con muchos ánimos Martín, con muchos ánimos de que las cosas nos rueden bien esta temporada. Abrimos acá en Lima y esperamos pues estar a la altura de toda la afición, de la concurrencia que va a llegar. Ya hay bastante expectativa en la repertura del Toro Cuna que después de dos años pues no abre sus puertas para todo el aficionado taurino. Muy bien, enhorabuena pues entonces Ángel Jiménez, de más decirte que este es tu casa y que cuenten con nosotros para lo que sea. Gracias Martín. Va a tocar los cuestiones. Matador, José Manuel, cuéntenos, entiendo de que usted viene con mucha ilusión conforme lo ha dicho, pero ¿tendrá alguna referencia del Perú taurino? Si nos lo podría decir, por favor. ¿Alguna referencia? De repente ha conversado con alguien, entiendo que también tiene una relación de alguna manera con César Soto y entonces no sé, ¿qué le han comentado del Perú taurino? Bueno, pues la verdad es que las relaciones vienen directamente, ya tuve la oportunidad de establecer una conversación con César y bueno, ahí andamos en conversaciones y bueno, ya te digo que tampoco soy una persona, un torero que me gusta mucho hasta estar indagando de cómo son las cosas porque considero que el toro es impredecible por todos lados y creo que donde realmente se puede ver el toro es en la plaza con el capote y la muleta, por lo tanto no me gusta tampoco estar con una psicosis en la mente de cómo pueden ser las cosas, si pueden ser mejor o peor, sino dejar que llegue el momento que salga el toro y entonces es que el torero sea el que disponga. Bueno, como ha dicho del toro, entiendo que por lo menos en el campo ha visto los toros, ¿qué le parece para mañana los cuatro toros que están, digamos, acartelados para el día de mañana en el Torocuna, amigos de Puerta Grande? Pues la verdad que me gusta mucho la corrida, la corrida tiene muy buenas hechuras, hay dos toros que están fuertes y bueno, la verdad que la corrida me gusta y yo espero que podamos dar una tarde importante. Bueno, Ángel, tú que eres del Perú y que entiendo tienes también alguna relación con los organizadores, me parece que en la comisión también está nuestro amigo Fito Canales, además de este mano a mano importante en una plaza de toros de Lima, como digo, que ha considerado el interés con cuatro toros, dos matadores en un mano a mano, ¿qué más, qué atractivos más tenemos para mañana asistir al Torocuna a partir de las dos de la tarde? Bueno, la programación está según los amigos canales desde temprano a partir de mediodía con lo que es pues las comidas típicas de su zona, de chumpi, después la banda va a estar amenizando de temprano, luego los bailes de caballos, de paso, marinera, empezamos con la corrida y por la noche el estelar pues musical que suelen tener habitualmente. Bueno, ¿y tú qué opinión tienes de José Manuel? Porque los he visto, se lo decía fuera de cámaras, entrenando y creo que va a haber una competencia, o sea, son amigos pero ¿habrá competencia en el ruedo o seguirán en la amistad? No, es lógico, lógicamente, sí, una rivalidad sana entre los dos como profesionales, pero bueno, llevando bien las cosas como tienen que ser, cada uno va a exponer su toreo al estilo de cada quien, pero bueno, la gente, eso queremos, ¿no? Que el aficionado se distraiga y sepa calificar nuestra actuación para el día de mañana. Y sobre todo, este mandador, ya, bueno, no ha querido entrar en mayor detalle sobre el concepto suyo del toreo, pero por lo menos a lo que iba orientada la inquietud, el toro peruano es distinto, vamos a ver cómo usted puede resolver, cómo se le presentan la papeleta, como se dice, ¿no? Hay que repetir que el ganado es, Carlos, de San Roque y Chukizongos. Dos de San Roque y dos de Chukizongos. Dos de San Roque y dos de Chukizongos, que son toros también que tendrán mucho que torear, matadores. Así es, así que no sé si en ese sentido específico ya, este, como se llama, está más o menos orientado en cuanto al desempeño del toro peruano. Sí, bueno, como te he comentado antes, no me gusta tampoco indagar mucho, ¿vale?, pero sí que es verdad que por lo menos uno tiene que andar un poco orientado, ¿no?, a lo que se va a encontrar. Y, bueno, tengo una pequeña, una pequeña, ¿no?, una gran orientación que el maestro Ángel Jiménez me ha podido orientar bastante. Y ya te digo, pero como bien he dicho antes, creo que el toro es impedecible y en la plaza luego, luego salen y puede salir o muy bueno o muy malo. Muy bien, pues entonces, este, Carlos. Sí, mañana estaremos en el Torocuna, amigos, no se olviden, en el Torocuna, para ver acá al matador Ángel Jiménez, mano a mano con el matador español José Manuel, sus palabras finales y les agradecemos mucho, matador José Manuel, matador Ángel Jiménez, y algún mensaje que quieran enviarle a la afición, que va a ir mañana a verlos. Bueno, pues creo que mañana va a ser una tarde importante en la que tanto el maestro Ángel Jiménez como yo estamos muy mentalizados para esa tarde y sobre todo para dar una tarde importante. Y desde aquí le invito, le invito a toda la afición de Perú que pueda ir porque se van a entretener. Bueno, agradecer a usted, don Carlos Castillo, a Martín Campos y al programa Puerta Grande, a toda su producción, por la invitación, por el reportaje aquí, y invitarlos también para el día de mañana 27 en el Torocuna, que va a empezar de muy temprano y habrá un bonito espectáculo para todos. Bien, amigos, entonces ya lo saben, mañana una cita con buenos toros, una buena tarde, seguramente en el Torocuna que reabre sus puertas con el matador Ángel Jiménez y el debut en el Perú del matador José Manuel. Todo eso mañana en el Torocuna. Por nuestra parte, muchísimas gracias, matadores. Y, Carlos, pasamos a un saludo que nos envía desde Cajamarca, el matador Emilio Barrantes, que ha sido muy boceado y propuesto también dentro de todas las alternativas que se han tejido para el San Juan Bautista de Cutervo. Bueno, le agradecemos de antemano al matador cajamarquino Emilio Barrantes y vamos a ver, amigos, el saludo que nos envió a Puerta Grande. Quiero enviar un saludo especial a toda la afición taurina del Perú y el mundo. Soy el matador cajamarquino Emilio Barrantes y muy contento de poder ser parte de esta entrevista y esta grata visita aquí en mi tierra. ¿Cómo está, don Martín? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la afición taurina. Me siento muy contento, feliz y halagado de poder ser parte de estas presentaciones en cuanto al cartel se refiere para ser parte de la Feria Taurina San Juan Bautista de Cutervo. Siempre me ha ilusionado mucho porque me he sentido parte de esta bonita afición, de esta bonita tierra y me enorgullece saber que puedo estar nuevamente presente en una feria tan importante como Cutervo. Para mí es un paso importante empezar una temporada nueva después de la pandemia y de lo mucho que nos ha maltratado estos años esta enfermedad, pisar una plaza de toros de primera como es Cutervo y a la vez pues esperando de que sea el inicio de torear ferias importantes como La Esperanza, como San Miguel, Cajabamba, Bambamarca, Celendín, muchas plazas importantes de aquí de mi tierra y por qué no el anhelo de confirmar mi alternativa en Hacho, que es un sueño de todos los toreros peruanos y siempre con esa ilusión y con esa mentalidad de poder dar ese paso grande. En primer lugar felicitar a don Henry y a todo su equipo por esta difícil pelea que ha dado la adjudicación de la feria taurina de Cutervo y pues contento de que me haya podido ser parte de su cartel. Don Henry, una buena persona conmigo, definitivamente un ganadero nuevo y como repito agradecerle por las oportunidades que me ha estado dando, que me está dando y ha sido parte de los toreros que ha podido pisar su ganadería. He estado presente en algún tentadero, en la inauguración de su placita de tientas y es un gran paso para nosotros poder formar un equipo para poder salir adelante en este mundo del toro. Soy el matador cajamarquino Emilio Barrantes y desde aquí quiero enviar un saludo muy especial para el programa Puerta Grande y a la distancia un cariñoso y afectuoso abrazo para don Carlos Castillo que nos está viendo y espero su visita pronta por mi tierra. Un fuerte abrazo. Muy bien han sido las declaraciones desde Cajamarca del matador Emilio Barrantes. Hablando de toreros peruanos Martín nos alegra también sobremanera la gran trayectoria que viene dando el matador Andrés Roca Rey pues en la reciente finalizada feria de las fallas de Valencia ha sido premiado doblemente ha sido declarado triunfador del ciclo ferial y además ganador del premio a la mejor faena Martín que te parece. Sí este hay un idilio un permanente y que se ha hecho latente y palpable nuevamente pues en la afición de Valencia en la plaza de toros de la calle Jativa con Andrés Roca Rey ya desde sus inicios prácticamente cuando toreaba sin caballos luego con caballos y todos recordamos también aquel mano a mano con Alejandro Talavante que indudablemente marcó pues este un impulso importantísimo para la carrera de Andrés Roca Rey precisamente en Valencia. Como te digo hay un una relación idílica ya y permanente llena de empatía entre la aficionada de Valencia pero que no es gratuita por cuanto Roca Rey lo ha demostrado y ratificado pues nada menos saliendo triunfador esta vez también en la feria de fallas con esa rotunda este exposición de toreo el viernes 18 de marzo pasado. Carlos ha estado cumbre ha estado poderosísimo dominador ampliamente y este pues sorprendiéndonos cada vez con esos recursos tan logrados con tanta inteligencia con tanta cabeza que le funciona pero con conciencia consciente de lo que está haciendo y de lo que hace frente al toro. Vamos a ver las imágenes seguidamente mientras estamos conversando en lo que ha sido pues este la feria de fallas donde también pues por supuesto ahí lo vemos a Roca Rey Carlos en falla justamente ese viernes 18. Bueno indudablemente a Andrés le valen todos los toros en fallas lamentablemente dos grandes faenas que pudo cortar más orejas que las que cortó pero ahí lo vemos como tú bien dices poderoso mira cómo toma la molestia los toros y quedándose con la quietud de los grandes de los elegidos este martín tanto por la derecha como por los por la izquierda donde los mira mira carlos precisamente ve ahí se lo toma por la espalda prácticamente al toro y lo saca con un pase de pecho pero que en realidad este es un circular en sí mismo y a contra de lo que es habitual no lo saca por el lado contrario sino que justamente lo lo despide por donde lo tomó inmenso roca rey y bueno ya este es el segundo toro y ha sido el único que ha cortado la oreja esa tarde si no me equivoco y como digo en este segundo toro que estuvo para mi gusto mejor incluso que en el primero lamentablemente la espada pues le impidió haber redondeado y haber salido pues con tres orejas en la mano martín un toro con una canasta impresionante no este atemorizante pero ahí está pues el arrojo y el valor de roca rey un valor inteligente un valor consciente no y yo no estoy de acuerdo con lo que todavía algunos colegas españoles se rehúsan y siempre le sacan en cara de que es más este el torre el que ejecuta andrés es el toreo del alarde no del alarde de la temeridad inconsciente no señores el torre es único el torre es uno solo no tanta tanta variantes como otras siempre tienden a eso a emocionar a sensibilizar y si eso se produce pues eso es el torre o carlos de acuerdo a la preferencia de cada quien claro martín y hablando de andrés roca rey nos ha llegado a nuestra mesa de redacción este aún un comunicado de prensa de una empresa muy querida por nosotros nos estamos refiriendo a las tunas de cieneguilla club que lidera pues el empresario y ganadero william errada rubio y en el comunicado de prensa que es un poco extenso solamente vamos a decir y felicitar también al ganadero errada que ya las obras de del puente que de ingreso a a su plaza de toros ya estará listo en estos meses y también el la el asfaltado ya llega a la plaza de toros él con su encargado de la parte taurina que es el señor también juan gualberto rondinelli han estado en españa y anuncian de todas maneras que este año viendo un poco cómo se se desarrolla lo que será la feria del señor de los milagros para inaugurar definitivamente la plaza de toros andrés roca roca rey él en españa ha tomado ya contactos con el propio apoderado del matador andrés roca rey do roberto domínguez y con algunos ganaderos como victoriano del río conchi hernández marqués de quintanar y bueno seguramente que próximamente el ganadero y empresario william errada a quien ya hemos invitado estará presente en algunos de estos programas y nos dará más detalle de lo que será las tunas y neguillas club con su plaza de toros andrés roca rey martín sí enhorabuena y felicitaciones esto es una nota que por razones de tiempo se nos quedó pendiente de la semana pasada en el primer programa de la temporada pero que hoy día estamos reseñando debidamente y con mayor extensión por cuanto lo merece este gran empeño bajo el cual está o al frente del cual está pues un gran aficionado un gran empresario como es don william errada rubio a quien desde puerta grande enviamos un saludo y indudablemente pues a nuestro amigo juan rondinelli a el asesor principal de todo este proyecto de las tunas con willy errada este que están haciendo una labor titánica como ya lo han demostrado el año pasado no y también pues de cara a la el anhelo el objetivo como es de inaugurar la monumental plaza de toros andrés roca rey que han ratificado la denominación de la plaza ahora ya están en condiciones decir de que según lo la nota de prensa de las tunas y según lo conversado con el ganadero se ratifica el nombre la denominación por parte de ellos al menos de la monumental plaza de toros andrés roca rey como tú bien lo has dicho incluso hace unas semanas han tenido una reunión con el propio apoderado del matador en españa el maestro roberto domínguez toda la enhorabuena entonces para don william errada y su equipo de trabajo con juan rondinelli que también carlos ojo seguramente esta próxima semana van a anunciar algunas sorpresas más eso esperamos y le reiteramos la invitación al ganadero y empresario julian herrada rubio martín pero ahora que están un poco de moda pues las alianzas estratégicas la asociación de empresarios así como hermanos correas con con el ganadero henry caballero entendemos porque lo hemos leído en toros en el mundo que que tú eres el delegado acá en el perú que hay una alianza a una asociación entre el ganadero peruano de producciones la esperanza tito fernández y cese toros del empresario y ganadero también pablo corona cuéntanos un poco cómo está esta sociedad o alianza martín sí por supuesto efectivamente por nuestro portal asociado a puerta grande y bueno somos el director para el perú este tuvimos conocimiento de esto y inmediatamente hemos tomado el teléfono y hemos ido directamente a la fuente para confirmar pues está como lo ha dicho el empresario tito fernández no una sociedad propiamente dicha sino una alianza estratégica no y luego ya ha esbozado también los planes que tiene o que pensarían darse para este año no actual y pero en la voluntad de ellos es decir feria por feria encaminándose individualmente y claro contando con todo el apoyo según ellos mismos de juan pablo corona y su consorcio cc toros bueno es importante alianza estratégica porque ya también este el empresario tito fernández ha demostrado lo que hace lo que puede hacer ido hay hasta dónde puede llegar y con su propia plaza mismo que quede en lurín no martín y que también ya puede y apuntó por cutervo pero lamentablemente pues no 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 alcanzó pues este la adjudicación no pero una propuesta muy seria también déjame decirte bueno igual seguramente que nos dará algunas sorpresas en algunas otras plazas más y más si tiene digamos esta alianza con un empresario mexicano que eso sería importante porque seguramente más adelante si hay una alianza de repente también podría haber como un convenio de reciprocidad que de repente producciones de esperanza pone a algunos toreros mexicanos acá y el ganadero corona pone también algunos toreros peruanos en méxico no bueno es interesante en todo caso pues que el abanico de alternativas se abra y se presenten pues este este opciones para el aficionado carlos finalmente nosotros lo hemos dicho desde un principio este año vamos a tener mucho toro muchas fiestas y muchas ferias y muchos festejos importantes si bien es cierto si bien es cierto ya lo dijeron también en el primer programa los empresarios de hacho de que este es dentro de todo el panorama que se ha visto que se observa económicamente pues la el aficionado todos salimos en realidad de un de un proceso de pandemia muy difícil no que afecta indudablemente pero que bueno eso tendrá que ser ponderado por el por la afición y este tener por las alternativas adecuadas o por qué no aprovecharlas todas bueno y hablando de internacionalización internacionalización de los toreros peruanos queremos este comunicar que el matador peruano paco céspedes en este fin de semana inicio de la próxima estará actuando en tres festivales en ecuador hoy día sábado se va a presentar en rumiñahui en ecuador en un festival que se ha denominado por amor a la fiesta mañana domingo estará en otro festival en chimborazo paco céspedes y él y un novillero también estará presente igual que el anterior el novillero peruano william flores y termina su periplo en ruedos ecuatorianos este martes 29 en un tentadero en tunguragua paco céspedes otros matadores y otros novillero de la tierra importante pues este la presencia peruana fuera del país y eso nos alegra que ya no solamente sean pues rocarrey y galdós sino que así vayan saliendo otros toreros peruanos fuera del país martín sí claro y sobre todo y precisamente lo que mencionas otra vez a andrés rocarrey diremos de que hoy día sábado 26 de marzo estará en castellón la feria de la magdalena carlos junto a julian lópez el juli y un un matador nuevo el tomás rufo no con toros de garci grande toda la suerte entonces otra vez para andrés rocarrey bueno amigos y tenemos mucha cartelera en limi provincias cuentanos carlos porque no a través de perú taurino eres un reseñador exacto de todo lo que se realiza y tanto por hacerse como por lo que ya ha dado bueno martín pero es lo que nos llega a nuestra mesa de redacción también es importante que no se comuniquen con nosotros de sus eventos seguramente faltan algunos seguramente van a faltar algunos pero seguramente es porque no hemos tomado conocimiento de todas maneras en el próximo programa podemos anunciar también a las corridas o festejos que se nos están quedando que tenemos carlos bueno mañana ya saben ustedes estamos en el toro cuna mano a mano el matador peruano ángel jiménez y el español jose manuel con dos toros de san roque y dos toros de chukizongo tenemos también en la esperanza el domingo 10 de abril también otro gran cartel con toros de la ganadería parra para octavio chacón emilio serna y el peruano alfonso de lima gran cartel que no debe faltar nadie también espera pues que sea un lleno también está vio chacón debutaría en la esperanza bueno y este sería el domingo de ramos no que es tan taurino también no también de ramos es tan taurino bueno y y el 17 el domingo de resurrección también otro día tradicional estarán en chota en chota otra ciudad que esperamos noticias de quiénes o qué comisión se encargará de organizar la feria san juan bautista de chota un mensajito para la gente de chota estado hace unos días como ustedes saben camino a cuterbo en chota hicimos una parada ahí y éste una recomendación la plaza de chota es una plaza importante quizás la segunda más importante del calendario nacional está un poquito deteriorada en cuanto a la pintura de la fachada es una observación hay que mantenerla y yo sé que está lloviendo muchísimo por la zona pero este no hay que discutir a descuidar esos detalles bueno y en chota otro cartelazo con toro de los bustamantes con dos toreros españoles morenito de aganda fernando robleño y el peruano sebastián vela y volvemos a la esperanza el primero de mayo con toros de campo nuevo para octavio chacón que repiten la esperanza el francés juan leal y la alternativa de la hora novillero óscar quiñones que se hará matador ese domingo primero de mayo martín estos son los más próximos carteles que tenemos y sin y en provincia si nos vamos seguimos en provincia ya también se anunció la feria en honor del señor de la ascensión de puquio una feria importante de las nuestras que se darán los festejos el sábado 28 de mayo y domingo 29 de mayo con el español manuel escribano el peruano joaquín galdós y el venezolano jesús enrique colombo que parece que también va a tener mucha actividad taurina durante el año jesús enrique colombo así es también efectivamente y va a tener presencia en el perú bueno pues entonces hemos llegado con esto ya carlos castillos prácticamente al final bueno esperamos como siempre amigos que hayamos complacido el interés que semana a semana queremos concitar en ustedes y no nos queda más que despedirnos y hasta en siete días que nos volvemos a ver en puerta grande a través de fuego tv muchas gracias y hasta la próxima semana martín muchísimas gracias maestro carlos castillo y todos ustedes amigos de puerta grande por el placer de contar con su compañía volveremos dios mediante la próxima semana aquí en puerta grande siempre a través de fuego tv el canal que enciende tu vida